Reportando desde Plaza Portas, un lugar con múltiples negocios. A continuación vamos a presentar a Lazuli. Estamos desde Plaza Portas en Lazuli, uno de los negocios exitosísimos que están acá esperando para que ustedes nos visiten. Está con nosotros Ailín de Lazuli. Bienvenida Ailín, ¿cómo estás? Muchas gracias Cristiana. Contentísima de estar acá. Coméntanos, ¿cuál es el concepto de Lazuli? Bueno, realmente pues la tienda fue creada a manera de ser un pequeño espacio como que trasladar un poquito lo de la feria, el concepto que maneja la feria, que es diferentes emprendimientos, ¿verdad? Y entonces darle un espacio a aquellos emprendedores que todavía de pronto no tienen el lugar, como quien dice, no tienen una tienda física, entonces nosotros pues le damos un espacio aquí para que compartan pues con nosotros y si te das cuenta pues manejamos bastantes marcas pues en una sola tienda. Me encanta, aquí encontrás de todo un poco, de ese tipo de tiendas que las Evas amamos y también para los Adanes que andan buscando un regalito para la mamá, para la esposa, para las hijas, para todo. Aquí encuentras un poquito de todo, que eso es algo novedoso y diferente, pero al mismo tiempo acaban de ampliarse un poco más porque también hacen manos y pies. Sí, tenemos un espacio, ¿verdad?, que le permite a aquellas compradoras, ¿verdad?, que de repente algo te pasó, pues tenemos, trabajamos con la marca Polish, ellos constantemente están haciendo promociones, entonces ellos tienen un espacio bastante lindo, bastante acogedor, donde prestan servicios de manos y pies, entonces trabajan con previa cita, pero están siempre full activados en sus redes sociales en cuanto pues a promociones. El horario de atención está ubicado además en Plaza Portas, que está en Villa Fontana, súper céntrico. ¿Cuál es el horario de atención? Bueno, nosotros trabajamos de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche y los sábados los esperamos aquí a las 9 y cerramos a las 4, eso sí, si alguna que otra compradora compulsiva quiere llegar antes de las 4, bueno, o sea, llega un poquito, no hay ningún problema, nadie la va a apurar, nadie, aquí la vamos a esperar y la vamos a atender súper bien. Excelente, muchísimas gracias Ailín. A ti, por supuesto, muchas gracias a ustedes por el apoyo y la invitación y se me olvidaba mencionarte para terminar que en frente de nuestra tienda o pues al lado nosotros estuvimos trabajando con la pintora Soraya Mocada en un mural inspirado, ¿verdad? En Marilyn y Frida, que es una de las inspiraciones con las que inicia la marca. Sandra Soraya Mocada. Soraya Mocada, qué maravilla, estoy viendo el mural y me parece novedoso porque hizo un híbrido de Marilyn Monroe con Frida Kahlo. Exactamente. Qué belleza, me encanta. Entonces lo que le permitimos a la gente pues que se acerque, que se tome una foto y además que nosotros pues también vamos a tratar de que de manera consecutiva estar sacando promociones en cuanto pues al fabuloso mural pues que llama un montón la atención cuando vienes entrando del centro comercial. Claro y felicitamos a Soraya que es una artistaza. Nosotros lo esperamos, bueno, acá desde el Azuli, reportando desde Plaza Portas. Gracias.